Ella me lleva hacia la perdición No puedo seguir sus pasos, no puedo tener su cuerpo Ella seduce más y más pasión Me enreda con sus mentiras, me atrapa cuando me mira Pierdo la vida por poderla amar Quiero el veneno que me hará soñar Noelia me domina, Noelia me fascina Seduce de no pares de bailar Noelia me envenena, quererla es mi condena Despierta mis pasiones al bailar Ella es la dueña de mi corazón Me quema con la mirada, se clava con una espada Ella es testigo de mi perdición Sería su fantasía, esclavo de noche y día Pierdo la vida por poderla amar Quiero el veneno que me hará soñar Noelia me domina, Noelia me fascina Seduce de no pares de bailar Noelia me envenena, quererla es mi condena Despierta mis pasiones al bailar Noelia me domina, Noelia me fascina Seduce de no pares de bailar Noelia me envenena, quererla es mi condena Despierta mis pasiones al bailar Noelia me envenena, noelia me fascina Noelia me domina, Noelia me fascina Seduce de no pares de bailar Noelia me envenena, quererla es mi condena Despierta mis pasiones al bailar Noelia me domina, Noelia me fascina Seduce de no pares de bailar Noelia me envenena, quererla es mi condena Despierta mis pasiones al bailar Noelia me domina, Noelia me fascina Seduce de no pares de bailar Noelia me envenena, quererla es mi condena Mi condena, despierta mi pasión, eres al bailar Lorelia me domina, Lorelia me fascina Se vive, no pares de bailar Lorelia me envenena, me envenena Mi condena, despierta mi pasión, eres al bailar